Hoy el país vive una vez más esta coyuntura de podredumbre, de corrupción que han generado el PRD, el cambio democrático, el arnulfismo, el Partido Popular, el Molirena, los empresarios que han robado el erario público y que tienen podrido todos los órganos del Estado. Suntre y Frenad eso se mueven a la Corte a denunciar a los corruptos que están en la Corte Suprema, los corruptos de la Asamblea Nacional de Diputados y los corruptos del Palacio de la Garza, constituyente originaria para barrer la podredumbre, el basurero en que han convertido el Estado panameño.